Dice José Pérez, le quiero preguntar al doctor Alduzin, ¿qué hace en enlace? Si él no apoyaba a este canal, dice incluso hablaba mal de este programa, ¿será que ya se convirtió en un fariseo? Así que, como para entrar ya en materia. Son muy tristes, estos juicios que muchas veces la gente emite sin tener la solidez de lo que se encuentra detrás de un comentario, dice Santiago capítulo 3, que la lengua es un veneno mortal que envenena a la misma creación. Y cuando comenzamos a hablar mal del prójimo y comenzamos a emitir comentarios sin un sustento verdadero y estar juzgando por las apariencias, esas personas son las que se convierten en fariseos. Entonces el fariseo es esa persona a la que a través de la ley, a través de las cosas, tiene que realmente juzgar y no entiende que el reino de Dios no consiste en eso. Nosotros estamos en enlace simplemente porque estamos compartiendo el mensaje de la gracia de Dios. Es un mensaje que llega a millones de personas y le damos gracias porque no solamente enlace de las iglesias, los seminarios teológicos, todo absolutamente está infiltrado. Estamos en un mundo que donde Cristo dijo entrarán dentro de nosotros lobos rapaces. Entonces no nos sorprenda que en las iglesias no hay una iglesia que sea perfecta, no hay un seminario teológico perfecto, no hay una librería perfecta, hasta las librerías están infiltradas. Entonces hay de todo. Y el hecho de que haya la mezcla de la semilla con la cizaña no significa que Dios también tiene una semilla buena para poder compartir. Entonces, ¿qué estamos haciendo en enlace? Estamos sosteniendo una cadena de televisión internacional que le damos gracias a Dios por ella, porque hay muy buenos predicadores con sana doctrina todavía. Los fundadores, don Jonás y Jonás su hijo, han sido personas de irreprochable conducta también y nos sentimos orgullosos de que continúe esta cadena levantándose y llevando el verdadero evangelio a las naciones.